La Concejalía de Medio Ambiente, Agricultura y Agua del excelentísimo Ayuntamiento de Orihuela, conjuntamente con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias de Elche, va a realizar un curso sobre iniciación a la agricultura ecológica los días 1 del 1 al 5 de octubre de 2012, con el objetivo de ofrecer alternativas para salir de la crisis a las personas que se han quedado sin trabajo tras el desplome del sector de la construcción hasta ahora mayoritario en el municipio. Los impresos de solicitudes se pueden obtener en la página web de Libia, en la del Ayuntamiento de Orihuela, de la Concejalía de Agricultura, en el punto de información del Ayuntamiento, en la calle Marqués de Arneva y en la propia concejalía ubicada en la calle Erwitz-Candepón 7, en la segunda planta. Una vez rellenados y ajuntados, una fotocopia del DNI se presentará en el Registro General del Ayuntamiento antes del 25 de septiembre de 2012, siendo seleccionadas las 35 primeras solicitudes por orden de entrada en dicho registro. Hemos querido realizar este curso con el objetivo de que los agricultores, empresarios, agrícolas y emprendedores del municipio puedan tener y puedan recibir una formación de algo que creemos y consideramos que es una salida a uno de los motores de esta comarca, como es la agricultura, en este caso la agricultura ecológica. Evidentemente, todas las personas que se tengan que inscribir a esto o que se quieran inscribir a este curso han de ser mayores de edad y pueden recoger los impresos de solicitudes tanto en la página web de Libia como en el Ayuntamiento, aquí en las oficinas del Ayuntamiento o en las oficinas de la Concejalía de Agricultura, Agua y Medio Ambiente que está en la calle Erwitz-Candepón, en el edificio Poeta del Pueblo, así como en la misma web de este Ayuntamiento. Una vez se tendrán que presentar aquí en el Registro General de este Ayuntamiento y tenemos una ratio de entre 25 y 35 personas que podrán ser admitidas siempre en riguroso orden de la entrada de la solicitud en el Registro General del Ayuntamiento de Agricultura. El curso se desarrollará en el campus de las Alesas de la Universidad Miguel Hernández de lunes a viernes y de 7 de la tarde a 10 de la noche. Se podrán solicitar la admisión a este curso los agricultores, empresarios, agrícolas y personas emprendedoras mayores de 18 años que deseen experimentar otra forma de cultivo alternativo a la agricultura intensiva actual. Esta actividad quiero agradecer tanto al Instituto Valenciano como a la Universidad Miguel Hernández la colaboración que nos han dado en un caso poniendo los ponentes y trayendo este curso aquí a Orihuela y en el caso de la Universidad Miguel Hernández prestándonos las aulas. Y insisto en lo que decía antes, creo que es algo que es una salida y que puede ser, hemos visto últimamente en los medios de comunicación como otros municipios y otras comarcas están apostando por el desarrollo de la agricultura ecológica. Creemos que es un nicho de mercado, creemos que es algo que en Orihuela tendría mucho futuro de cara a, bueno, pues ahora que hace ya años que el boom de la construcción decayó, pues volver a retomar la agricultura, pero una agricultura con unos criterios mucho más sostenibles y con unos criterios mucho más tradicionales, si se quiere incluso decir. Y que, bueno, pues evidentemente podamos dar un signo de calidad a la producción agrícola del municipio y, consecuentemente con ello, generar mayor riqueza económica.